Queda al descubierto quién es realmente el pulpo. Y precisamente la operación antipulpo está desatando los demonios en el PRM. Entérate que le están exigiendo los altos dirigentes de ese partido al presidente Luis Abinader. Renunció Kimberly Itaveras al Ministerio de la Juventud y vamos a aprovechar para en el otro canal de Aneudi Santos nuestra plataforma hermana, la hermana menor se podría decir. Vamos a hacer un análisis muy conciso, la lectura que hacemos de la renuncia de Kimberly al ministerio precisamente en este contexto, pero ahora vamos al mambo con todo lo que tiene que ver con la operación antipulpo. Miren, si usted no estaba al tanto, tome esto como una revelación. En el PRM le están exigiendo al presidente Luis Abinader, y usé la palabra exigiendo a Drede, que meta a o aproveche más bien la coyuntura para meter a Leonel Fernández y ponerlo a bailar el mismo tango que el expresidente Danilo Medina. Eso es algo fáctico. Es, reitero, pues, si usted no lo sabía, una primicia. Ahora, permítanme hacer una lectura de este hecho en términos políticos. Estoy leyendo. Me parece que lo que está buscando el PRM es allanar el camino de cara al año dos mil veinticuatro para que ese partido no tenga un obstáculo mayor y se le permita seguir en el poder contando con un PLD, digamos, totalmente destruido, sin una figura política de peso, y con un ex presidente, Leonel Fernández, enteramente desacreditado. Pero ese mismo PRM quizás esté, y sigo con las conjeturas, tratando, digamos, de, de acorralar a Luis Abinader para que se revele cuál es la naturaleza del pacto que tiene Leonel y Luis, porque para esa cúpula no es un secreto que Danilo Medina y Leonel Fernández gozan de la misma tasa de rechazo de cara al empresariado que le dio su adquiescencia, su aval para que Luis llegara a la presidencia, porque ambos expresidentes, pues, construyeron un emporio económico que le hizo competencia a esa élite empresarial clásica de República Dominicana. Visto así, nos queda cada vez más claro que en ese partido se le teme a la idea de que la razón por la cual Luis Abinader tiene mucho interés o un interés especial más bien en preservar esa relación política con Leonel tiene que ver con el hecho de que él podría utilizar a Leonel como un obstáculo para impedirle a cualquier elemento dentro de ese partido que llegue a ser presidente. Desde ese punto de vista es cada vez más palpable y claro que en el PRM temen que la razón real por la cual Luis Abinader tiene este entendimiento con Leonel Fernández es porque piensa utilizar al expresidente como una herramienta que pueda ser obstáculo para cualquier otro candidato de ese partido en el caso de que Luis Abinader no tenga el camino allanado y expedito para ser el genuino candidato presidencial del PRM en el 2024. Reitero, algo muy similar a lo que le hizo hasta cierto punto pues Leonel Fernández a Danilo Medina en el año dos mil. Para nadie es un secreto, el objetivo del Ministerio Público es vincular a Danilo Medina en la operación pulpo hasta hacerlo quedar como el auténtico pulpo, es decir, Alexis Medina podría ser o es o fue uno de los tentáculos, Fernando Rosa del Fomper fue otro, pero la cabeza definitiva es la del ex presidente Danilo Medina. Yo quiero que ustedes escuchen una parte de las declaraciones que se dieron en el conocimiento de las medidas de coerción ante ante el juez José Alejandro Vargas. Acompáñenme en este fragmento para que se percaten dónde, en qué punto y en qué instante pues se reveló esa conexión que existe entre Danilo Medina y Alexis Medina en todo esto. De esos testigos que muchos han declarado y le han dicho al Ministerio Público, pero nosotros tenemos temor por nuestra vida porque sabemos para lo que esas personas daban. Cuando a Alexis Medina se le negaba algo en una institución, ese funcionario no duraba dos días. Ustedes acaban de escuchar eso, yo se los voy a repetir. Ministerio Público, pero nosotros tenemos temor por nuestra vida porque sabemos para lo que esas personas daban. Cuando a Alexis Medina se le negaba algo en una institución, ese funcionario no duraba dos días. Señores, más claro ni el agua. ¿Cómo es posible, siendo eso cierto, que si una persona se negaba a algo, eso de cara a los intereses de Alexis Medina, eso decretaba inmediatamente que esa persona tenía los días contados en su cargo. Yo les pregunto, ¿acaso tiene Alexis Medina la potestad para cancelar a alguien dentro del Estado a nivel de director, general o ministro? ¿Quién es la única persona que puede cancelar a ese nivel? Oh, pues el presidente, en este caso Danilo Medina. Alexis Medina no podía cancelar a nadie a menos que se entendiese que esa persona estaba obstaculizando, no la voluntad de Alexis, sino la voluntad del presidente Danilo Medina. Es ahí, en ese hecho puntual, donde se da la conexión entre Alexis y Danilo, que revela quién era la auténtica cabeza, quién era el verdadero pulpo. O usted me dirá que cada vez que Alexis se quillaba en buen dominicano, se enojaba con un con un funcionario, iba con el chisme donde Danilo y hacía que éste lo cancelara. O sea, que Danilo se ponía de relajo de la voluntad, no de su hermano. No, eso ocurría porque esa persona que se negaba se estaba oponiendo a los intereses de cumplir la voluntad de quién? De Danilo Medina. Esa revelación es el punto de conexión entre Alexis y Danilo, porque no es verdad que atento a chismes, a granel, se iba a volar la cabeza de mucha gente, a no ser que Danilo Medina sea quien esté detrás de eso y vea a ese individuo con un obstáculo. Ahora, usted se preguntará, pero bueno, si ya se sabía en el gobierno que quien se lo pusiese a Alexis, iba a ser cancelado porque se le siguen oponiendo. Bueno, pues algo muy simple, señores. Cuando a usted se le pide algo, siendo usted, qué sé yo, el jurídico de un ministerio, incluso el de recursos humanos, esa firma suya lo compromete de manera legal. Y hay mucha gente que por el simple temor a verse involucrada en un escándalo, a pesar de que esté ganando 150, 200 mil pesos, 300 mil, dice que no, porque a la hora de la verdad piensa, no en su, digamos, en su vida, piensa en lo que van a decir los demás, piensa precisamente en una exposición mediática indeseada y prefieren decir que no. Y esos son a los que se les vuela la cabeza. Pero muchos de esos hoy día están, digamos, contentos por haber dicho que no, porque están viendo en retrospectiva de lo que se han salvado. Que Jenny Berenice diga y revele que todo aquel que le dijese que no a Alexis Medina tenía los días contados en la administración pública, es la revelación inequívoca de que el auténtico pantocrator de todo eso era el presidente Danilo Medina, porque él es el que tiene la facultad de quitar y poner. Música Música